La comediante se mostró muy atrevida en Instagram foto, Facebook aún no llega a diciembre, pero Consuelo Duval ya le escribió su carta a Santa Claus, a quien le hizo una candente petición. Aquí, casual, con el espíritu navideño a todo lo que da Santa. Quiero tener pompas y la cinturita de Arroba Thalía, escribió la actriz en su cuenta de Instagram. Duval hizo la súplica junto a una imagen en la que se le puede ver desnuda, de espalda y solamente enfundada en un calzón, que luce un par de esferas rojas dibujadas en cada uno de sus glúteos, pero recargada en una chimenea, con una flor de Nochebuena a su lado y un cuadro en el que aparece, el panzón, del polo norte. Igual eres bella, no necesitas para nada la cinturita de Thalía, toda mujer tiene sus encantos propios. Punto. Bendiciones, quiero prender una de las esferas o que lindas las tienes mi consuelo, mi vida, cuídalas, fueron algunos de los comentarios que recibió la comediante, tras su publicación. ¡Suscríbete al canal!